Música Tras de acabar la carrera de graduado social vi que existía un espacio para el asesoramiento de las pymes y las micropymes en materia de derecho al trabajo de seguridad social y principalmente en materia fiscal Desde ese prisma empezamos nuestra andadura en el año 95 hemos ido evolucionando contando actualmente con 16 personas en el despacho profesionales todos ellos graduados sociales, licenciados en ciencias económicas y empresariales de tal manera que ahora no solo asesoramos técnicos jurídicos a empresas medianas y pequeñas sino también a grandes empresas e instituciones públicas Dama Soy Abogados y Asesores es un despacho multidisciplinar con más de 27 años de experiencia en todos los sectores, en ámbitos jurisdiccionales en concreto nos especializamos en el derecho laboral y la seguridad social ofreciendo nuestros servicios profesionales y asesoramiento tanto a trabajadores como a empresarios además en los últimos años hemos venido apostando firmemente por ampliar nuestro abanico de servicios y especializarnos en otras ramas del derecho a través de la integración de compañeros especialistas en la jurisdicción civil, mercantil, la jurisdicción penal y en otro tipo de jurisdicción Como soy del despacho Dama Soy Abogados y Asesores se me encomendó una tarea importante en el año 2020 que fue cuando me incorporé que es adaptar nuestro despacho a los nuevos retos del mercado ese mismo año 2020 nos incorporamos a la red de despachos profesionales Just Time que nos han aportado muchísimas herramientas para conseguir implantar ese nuevo proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!